Bien, recibimos atención a gente del Cibao, una representante, digna representante de las mujeres del Cibao, ella pues vamos a compartir, es primera vez que está en el show, ¿verdad? Sí, primera vez, ay qué bonito, lo que pasa es que ya la siento en casa pues yo estuve en su programa ya, entonces por eso siento la cercanía, bienvenida a Islady Jiménez. Está lindo Winnie, gracias, hola chicos, yo súper feliz de verdad de levantarme tan temprano. Y se oye lindo en este programa ella. Atención Wilson, cuidado. Atención Wilson, suéten cuidado que me tienes sancionada. ¿Viniste hoy o amaneciste en la ciudad? Llegué hoy, vine viendo así, bueno no pude ver tanto por la oscuridad de la madrugada pero llegamos tranquilos porque cuando uno viaja temprano no hay tanto problema, malo es cuando ya tú llegas aquí. Lo tapones. Es mucha la diferencia de Santiago a esta hora en la mañana y aquí. Sí, con los tapones, sí, aunque se está congestionando mucho allá también, pero aquí. Es un bobo. Clase aparte. ¿Cuánto tú tienes en los medios, Aris Lady? Así ya fue, te conocemos de directo al show pero tú tienes una trayectoria, incluso yo te he visto donde Joche en el programa de los martes, tu trayectoria. Realmente, si tiramos numeritos para atrás son muchos porque mi madre es comunicadora y ella se tuvo que ir a Estados Unidos y yo me quedé haciendo su programa que era un programa local allá en Santiago. Pero después de eso me dan la oportunidad de trabajar con Nelson Javier el Cocodrilo desde el dos mil dieciséis. Ahí trabajé con él por cinco años y ya de ahí para allá. Podemos decir que del dos mil dieciséis para acá es como que la gente me va reconociendo un poquito. Pero en el Cocodrilo tú presentabas también y cantabas. Cantante. Ah, porque ella canta, sí. Era parte de la banda. De ella que yo la canta. De la banda, sí. Pero, pero, ¿por qué no haberte lanzado como artista? Tienes tremenda voz, tienes experiencia. Gracias. O sea, te has ido más que nada por ser cantante de bandas de, diríamos, de programas de televisión y como comunicadora con Wilson Sway. Entonces, ¿por qué no haber lanzado una carrera como artista? Tú sabes que a la gente le choca mucho, como que yo sea cantante y también comunicadora. Y no entiendo por qué. Es que no combina, no combina. Es que no combina. Poca mujer. Habemos poco que cantamos y comunicamos. Es una realidad. Pero como tú no cantas. Porque tú sabes que yo siento que se le complica al que comunica y quiere cantar. Sí, es difícil. Por ejemplo, a Nicauli de la Mota no, no la pegó nunca. Ni la va a pegar porque canta muy malo. Nicauli, muy buena. Es verdad. Pero ni bailar, sabe Nicauli. Realmente, yo soy primero artista. Vengo, soy artista por mi mamá, por mi abuelo. Eso es herencia. Y canto desde que soy muy pequeña. He ganado concursos importantes de canto y todo eso. Pero yo siento que para tú venderte como artista, tú tienes que tener una persona que te apoya. O sea, tú tienes. Yo realmente nunca vi ser cantante como una carrera. O sea, lo haces de hobby. No, no lo vi. Lo hago de hobby porque lo hago de manera natural. Y cómo tú entras a esos programas cantando. Por ejemplo, te vieron en un bar. Tú hacía tu picoteo. Porque me llama mucho la atención que estando tú en un programa de tu mamá, entras a donde el cocodrilo y lo haces a cantar, no a presentar. Exacto. ¿Verdad? ¿Te conocían ahí entonces como comunicadora? Sí, porque realmente yo cantaba en grupos de piano bar. Yo cantaba. Eso me dio como la flexibilidad para yo poder conectar con la gente y hacer mis shows todo. ¿Y sigues haciendo shows fuera de? No. No, ya no. No, porque yo venía a preguntar entonces de qué tú ganas mejor. ¿De la comunicación o cantando? Comunicación. Aunque ella está haciendo comunicación porque donde Hochi ella canta. Cantaba. ¿Ya no? ¿Desde cuándo no estáis? Salí hace como quince días. Ah, pero todavía. ¿Pero por decisión propia o por qué te votan? Sí, de verdad. Me votaron, no. Ah, no, no, no. Realmente me dolió mucho. Tuve que sopesarlo porque ya andaban acabándome. La morenita que está en Toa. Porque yo no tengo la culpa de poder ser tan versátil. Pero ¿y por qué en Toa si era con Hochi cantando y con Wilson Sued? Y con Wilson Sued. Pero ahora recientemente empecé en el proyecto como en casa, donde está Francisco Sanchis. Allá. Allá, un equipo de comunicadores jóvenes y que lo hacen muy bien. Entonces, dije, déjame darme la oportunidad. Y de hecho, se ha ido quedando a un lado el canto. Sí. Y me he quedado comunicando. Mira, tú sabes que yo soy amiguito del productor de ese proyecto. José Ceballos. José. Y yo creo que José cometió, no sé si de sin discreción, pero hizo un comentario que para mí no me gustó. En estos días en la fórmula, lo llamamos y le preguntábamos. Y él se refirió a ti que tú estabas llenando la cuota de morenos. Él me lo dijo, pero no fue así. Él se confundió. Exactamente. Entonces, yo creo que públicamente tiene que retractarse porque... No, no, él se confundió. Lo que pasa es, y yo lo entiendo, lo que pasa es que somos muy sensibles. Yo soy india, claro. Sí, pero no. No, pero como él lo dijo. Pero delante de las chicas que son flaquitas, que son blanquitas, que son mises, está Kimberly Castillo, está Carmen Muñoz. Yo vengo siendo como que más popular, más, más calle, más, tú entiendes. Ellas son más. Underground. Exactamente. Entonces, él quiso buscar como productor ese equilibrio. Y no está mal. Vuelvo y te reitero, a mí lo que no me gustó fue la expresión. No, él no lo supo manejar. Él me lo dijo, mira, no lo veas así o no, tranquilo. Ok, qué bueno que lo aclaro. ¿Cómo se da el crossover de hacer programas cantando a directo del show? Chimian, digo, comunicando. Que es un programa un poco más fuerte. Sí. ¿Cómo te preparas y cómo lo tomó tu familia? Porque me explico, cantar con Hochi, el cocodrilo, algo más suave, a ya coger toda esta funda en las redes sociales sin compasión. Por ejemplo, en el caso de Quique Richard te ha criticado muchísimo. Sí, yo no sé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se prepara a Liz Lady de volar de Hochi para directo al show? Por lo mismo, por la fusión, porque yo soy artista, pero cuando mami se va, comienzo a comunicar. Entonces, con el coco, puedo decir que después del coco, la segunda, o el segundo personaje en el programa, era yo. Él me dio mucha participación porque al yo estar en la banda, las presentadoras en sí del programa se sentaban cuando habían entrevistas importantes y la banda siempre está. Entonces, yo tiraba mi chinita y a la gente le caía en gracia. Entonces, el coco ya cuando yo no hablaba me decía, tú no vas a decir nada. Entonces, se fue dando que aparte de cantar, yo me fui convirtiendo como en su talón de Aquiles. Yo también podía hacer preguntas en las entrevistas, ya yo interactuaba con los artistas, con todo el mundo. Entonces, ahí se vio como la fusión entre poder cantar y también comunicar. O sea, ahí pudieron verlo porque ya yo lo tenía. Pero, Liz Lady, que está en directo al show, ¿es un personaje? O tú eres así. O tú eres así. Porque yo aquí te veo un ser de... O tú eres peor. Es verdad, yo tengo aquí un ser como de luz, tranquila, flow, amor. ¿Y cómo tú me ves allá? Picante. ¿Cómo tú la ves allá? ¿Cómo tú la ves, Richard? ¿Cómo tú la ves allá? Sin piedad yo la veo allá. ¿Tú me has visto así, Richard? Sin piedad, porque tú me tienes... Sí, Richard te da durísimo. No, la única vez que yo he hablado sobre ti, lo digo aquí, yo no hablo en contigo. ¿Qué tú dijiste? Lo digo a ti, que me molestó muchísimo escuchar a una mujer inteligente, que para mí lo eres, decir que la homosexualidad era una enfermedad cuando eso no es así. Ah, él lo dice. Eso es lo único que le he dicho y eso fue lo que se vio de ti y ahí fue que yo dije, es una bruta. Porque como ella dice ese tipo de cosas. Cuando eso científicamente está demostrado y comprobado. Y no porque yo lo sea, ni porque conozca gente que lo sea, es porque eso se sacó hace muchos años de ser una enfermedad. Sí, no, lo que pasó fue, tú sabes, que como programa Al Fin Busca Sonido, directo al show, agarró un momentito, un corte, porque no se dio todo. Se vio ese cortecito donde yo tenía un dolor de cabeza fuertísimo. Y dije, sí, porque todos los homosexuales tienen un trastorno en la personalidad. De hecho, tú sabes que es un tema muy complejo y que el sol de hoy, mi amor, no ha habido una respuesta de por qué. Los amo y los respeto porque el 99% de mis amigos son todos gayos. Ese es mi vida, ese es mi mundo. Pero me imagino que se sintieron ofendidos con ese comentario. Ah, enemigos, mal me sentí yo porque mis amigos que me conocen me etiquetaron con algo que fue simplemente una mala información. Bueno, pero eso te lo dijiste. ¿Y Wilson qué dijo de eso? Wilson. ¿Tú sabes que fue el que los reposteó? ¿Tú sabes que no es lo mismo? Se ofendió también. Se ofendidísimo. No, porque él no está. No, pero por la comunidad. Él es... Ay, por favor. No, cuidado. Ella lo sabe muy bien. No, cuidado. Pero ustedes saben que no es lo mismo un contexto completo que un pedacito del corte. Entonces, simplemente no me favoreció, aunque tengo mi propia opinión. O sea, porque yo estudié medicina, estudié psicología clínica, todo eso. Entonces, yo humana al fin tengo mi forma de entender por qué se dan las cosas. Y necesariamente mi opinión no es ley. Tú sabes, quizás no era... Es tu pensar. Pero tú erías así de picante en la vida real. Ese eres tú. Tú sabes que uno tiene su cosita de patio, de bochinche, de todo eso. Creo que cada quien lo tiene de manera natural. Pero, mi amor, estoy en un lugar... O sea, si tú ves Laris Lady de Como en Casa, no es Laris Lady de Directo al Show. No se parece. Tengo que hacer mi trabajo, tengo que opinar. ¿Cómo tú entraste? ¿A dónde, Wilson? Y disculpa que te interrumpa. ¿Cómo Wilson te vio? ¿Te contactó? Wilson me contactó. ¿Te enamoró? No, ya habíamos trabajado juntos, habíamos trabajado juntos con el Coco, porque Wilson reportaba en Buena Noche. Yo le cantaba, Wilson, ¿dónde es que tú estás? Entonces, él conocía, por ejemplo, la parte mía de ser tan interactiva, de relajar con la gente. Y yo entré con Hochi en pandemia. Entonces, ahí como que él dijo, bueno, pero vamos a dar la oportunidad a Aris. Y antes de empezar el proyecto, él me llamó. Inclusive, la primera que está con Wilson desde el principio, ahí soy yo. Pero, ¿cómo es navegar en esas aguas donde hay tantos tiburones? O sea, tú tienes que convertirte en un tiburón más. Tú eres la sirena de ahí. Tú eres, ¿qué? La ballena. ¿Qué tú eres ahí? Yo empecé siendo bien equilibrada. Porque, por ejemplo, él me preguntó, ¿cómo tú hiciste esa fusión? Yo empecé siendo bien, tú sabes, postura. No, mira, yo opino esto. Yo pienso aquello. Pero, lamentablemente, en este tipo de trabajo, yo ser tan equilibrada no me va a llevar a ningún lado. Porque, lamentablemente, eso es lo que vende. Es tanto así que Directo al Show es una plataforma que habla de política, que habla de salud, que habla de situaciones sociales. Y eso no trasciende. Yo digo que Carlos Martínez es feo y se hace viral. Él es feo, pero él es feo, él es feo. Él no es lindo. Tú tienes razón, él es feo. Pero no fue por mal, porque, de verdad, yo soy bastante... Tiene su belleza, Carlos. Claro. Y un talento inigualable. Entonces, Aris Lady, después de sacar las uñas, después de sacar las uñas... Pero no le dé el uso, ¿qué es? Has tenido problemas. Bueno, quizás... Pero quizás contigo no lo está dando. No le dé el uso, ¿qué es? No le dé el uso, ¿qué es? Ya, ya, ya. No le dé el uso, ¿qué es? Eso es el problema de ustedes. Miren, no le den más agua, como... No, que yo no soy Aris Lady, yo te arratro aquí. Hablando de eso, Carlos. Permiso. Antes de crear ciudadano. Después de sacar las uñas, Aris Lady, ¿con quién, o de quién ya no eres amiga? ¿Con quién has tenido inconvenientes? ¿Quién te ha dado tu pela de lengua por dien? Es fuerte. Por ejemplo, Lapito. Lapito era mi amiga. Y siempre, a veces, no dije que pana full, pero ellas se referían bonitos sobre mí. Yo le chateaba. A veces hay tal cosa y esto, pero Lapito está llenado de odio. ¿Qué dice de ti ahora? Y Richard, que no entendí. Pero no, no, mi amor. Esta mujer viene de Santiago, levanta a las 3 de la mañana a pelear conmigo. No, no te sale. Porque otra cosa, Aris Lady. ¿Y qué es lo que yo he dicho de ti? No, hoy me has tratado lindo de verdad. No, no, mi amor. Richard es un amor, así como que yo siempre lo he dicho. Porque yo no te puedo invitar aquí para insultarte. Ok, ok. De esa hipocresía. Aquí dijeron ustedes... ¿Qué dijeron? Que no me acuerdo. Yo dije lo de Sandra. Sandra está bateando porque ellas se la están pichando. Ustedes dijeron, ahí Sandra revivió el programa. Claro. ¿Sí o no? Sí, yo lo dije. Pero yo no lo veo así. El programa está sonando más con Sandra. ¿Por qué Sandra te ha cajeteado tanto entrando? ¿Eso fue una estrategia o es que tú y Sandra tenían su cosita? No, y si tú supieras que es que aquí nada es personal. Inclusive nosotros lo hablamos. Nosotros somos un personaje y no es... No quiero que se vea como actuado porque fluye natural. Pero somos una cosa frente al micrófono y otro cuando se apagan esas luces. O sea, ahí nada es personal. Sandra es una mujer que siendo la figura que es, es tan ecuánime, tan sencilla, tan... Que tú dices, ¿en serio? Ella es así. O sea, ella encajó ahí. Simplemente algunos puntos. Ella es amiga de Carlos Martínez. Ajá. Yo le tiré esa chinita. Ella no le gustó. Y se dio ese match. Entonces la gente lo veía. A la gente lo que le gusta es el bochinche. Por eso se vio así, pero no. Pero que yo he dicho de qué, según tú. No, no, no. Que yo era bruta. O sea, yo lo escuché. Pero eso fue y te lo dije aquí. Que yo era bruta. Y te lo justifiqué. ¿Qué más? No, eso. Ah, ok. Creo que solamente... Ok, la pita. ¿Quién más? La pita, Kenny Valdés. No la conozco. Ah, pero en la fórmula. Nunca la he tratado. Ah, pero en la fórmula. Pero en la fórmula. La fórmula que yo recuerdo personalmente no nos hemos referido aquí. Pero en la fórmula. La pita y la crítica también. ¿Qué dijeron? Claro que sí. Mira, Kenny Valdés, el otro día, Adalberto Crespo presentó algunos... Ah, yo no estaba ahí ese momento. Algunos comunicadores de allá que están cotizados que cuánto cobran. Y él le dijo que yo cobraba 40 mil, 50 mil pesos. ¿Y Kenny Valdés dijo que no me lo da? No, yo no se lo doy. Pero en un tono que tú dices... O sea, a mí mismo... Bueno, pero es ella, como dices tú. Ok, pero es verdad. Sí, pero también pasó el otro día que ella se refirió como que yo quería estar en toda. ¿Y qué es que ella quiere estar en toda? No tengo la culpa. Soy cantante comunicadora y decoradora, que la gente no lo sabe. Ay, Dios mío. Tengo mi empresa de... A mí, no, a mí eso no me molesta, eso me lo pasó y yo por lo menos me da el sol. Que lo mismo fue con Lapito. Que sea feliz. Lo mismo, Lapito, que yo estoy en toda y a uno solo que me ponga a fregar. ¿Tú sabes? Ah, bueno. Hay que haga más cosas. Pero eso no es personal, como dices tú, tranquila. No, yo creo que no es personal, no lo veo así. Bueno, esos ataques, ¿por qué tú crees que son tan fuertes contigo, Aris Lady? En el sentido de que... Por ejemplo, ahí está el arriba del toque de queda, le dan su funda. Otra bruta, Madi, ahí. No. ¿Tú sabes por qué? Porque se está sintiendo. Yo lo que digo es que si no... Cuando ella venga, yo espero que tú se lo diga de frente. Pues yo lo he dicho a ella. Ese día hay que... No, Rosa es más de lo que se ve. Es muy inteligente, es muy inteligente. Rosa es muy inteligente. Ay, tú estábamos teniendo a Halloween. Pero yo no tengo ningún compromiso con Rosa ni con nadie. Si fuera bruta, yo lo digo, pues yo veo a la gente y le he tratado. Ok. Si la morenita... Ellos hablan por día, ¿eh? No, le hice la entrevista. Si la morenita no estuviera haciendo nada, como dicen, la morenita, ay, la morenita, no estuviera, nadie me menciona, pero por lo menos me mencionan, aunque sea con ese sobrenombre de la morenita, yo digo que de alguna manera lo que se está diciendo se escucha. Yo lamento que a veces lo que corra, como les dije, es como lo menos bonito. ¿Tú sabes qué? Yo he visto comentarios que dicen que hay cosas que la prepara Wilson y que te está llevando de Wilson. ¿Realmente en algún momento Wilson te ha pedido que haga ciertas cosas? Claro que sí. No, claro que no. Allá no se baja línea. Claro que sí. Ah, bueno, ¿y a quién le creó a la invitada o a ustedes? No, no se baja línea. Luini, tú voy allá de invitado. Él sabrá por qué lo dice. No, ¿tú sabes qué pasa allá? Que, por ejemplo, yo puedo decir muchas cosas bonitas de Luini y sale que yo dije que Luini tiene el pelo muy rizado, que no me gustó. O sea, allá te eligen lo que... Él mocha los cortes heavy. Exactamente. ¿Cuánto lío tú has reclamado algún lío a Wilson? ¿Por qué subiste esa vaina? Mira. Claro, es el del trastorno, fue fuerte. Porque te dieron, mi amor, hasta la... Mi amor, lloré. No, te le están dando todavía. No, yo lloré. Tú no oyes que los amigos se hicieron el malo. Estaba en el video al final. Ese fue fuerte, sí, pero si él no lo postea, no pasa nada. ¿Qué no? Si él no lo postea, no pasa nada, pero me tocó enfrentar una comunidad que ya tú sabes, de cristal, que no se puede decir nada. Te dieron, uh, funda y funda, funda y funda. Tú sabes que con la pregunta que ella me iba a hacer... ¿Lo de la pita puede ser entonces por eso? No. ¿Tú crees? No. Si hablaste así de la comunidad. No, creo que mucha gente habló. Estaban hablando de tumbarme la página. ¿Hasta eso? Estaban hablando de todo. En cuanto a la pregunta que me hiciste de personalidades que me ha tocado ver, ¿tú sabes quién ya no es igual conmigo? Nelfa Núñez. ¿Qué tú dijiste de ella? No, porque tú... ¿Qué es mejor? Ella dijo que es mejor y se habló eso. ¿Pero cómo que es mejor? No, no, pero percúseme, pero préstame la güera. ¿Qué tú dijiste de Nelfa, espérate? Que ella es mejor que Nelfa, de las comunicadoras del Cibao, que están teniendo una repercusión en la capital. Bueno, pero ¿y por qué está en Santiago? Aris Lady es mejor que Nelfa. Eso fue lo que se habló en los medios. Adelante. No, lo que pasó fue que Nelfa, tú sabes que la conocemos del patio, entonces a veces uno la ve aquí como en otro personaje y tú dices, conchale, pero tú no eres así. Cuando tú hablaste de Nelfa y dices, no me gustó esto, no me gusta aquello, la gente no acepta mucho ese feedback cuando hay un negativo. Pero ella no te ha escrito nunca por esos comentarios. No, yo sí la he visto, uno se siente como incómodo. No la saluda. Hola, 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 maldita. Pero yo digo, mi amor, nada es personal. ¿Pero quién es mejor, Nelfa o usted? Cada quien tiene lo suyo. No, no, no. Pero ¿y en qué te vas a hacer? No, no hay dos en primer lugar. Pero tú dijiste eso, tú eras mejor que yo. No, yo no lo dije. ¿Y dónde saca esto? No, no, se habló en los medios, dije, repito, no dije que lo dijo ella. Pero yo no lo recuerdo. ¿Ves la situación? No, arreglarlo. No, arreglarlo. Ahora o menos. No, que yo no soy como tú, que yo no tengo miedo. Mira, y entonces, ¿cómo tú califica el trabajo que ella está haciendo en la UCA? O sea, esa no es la Nelfa que tú conoces, es lo que entiendo. Lo que pasa es que no se puede meter tanto la pata. Yo digo que tú tienes que esperar. Espérate, espérate. Pero déjela. ¿Para qué voy a...? Claro. No, ya. Es el corte que va. Atención, Nelfa Núñez. Si ella no me ha hablado, ahora que no. Pero ¿por qué no meter tanto la pata? ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar a que me la den. O sea, tú trabajas y tú tienes que esperar a que te la den. Nelfa, a veces vende mucho que ella es tan inteligente, que ella está ahí. Yo prefiero esperar a que me lo digan. ¿Entiendes? Entonces, le dijeron el otro día a Nelfa, no, que yo soy tan inteligente, tan cosa. O sea, le preguntaron que quién escribió el himno nacional. Y ya ahí fue un disturbio. Ah, pues tú le das mucho seguimiento. No, porque es mi amiga, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y se odian. Eso, estamos entre el amor y el amor. En estos bochiches... Bueno, pero si a esto vamos, tú también has metido la pata con ciertos comentarios. Pero Richard... No, no, pero la verdad. Pero yo aguanto mi fundazo también. Está bien, pero la pregunta es la siguiente. Richard Hernández, para ti. Dime, mi amor. ¿Quién ha hecho mejor trabajo en la comunicación? ¿Aris Lady o Nelfa? Como periodista. Ella no es un periodista en ninguna. No, tú, tú, tú va a hablar como periodista. No como el farandulero. Sí, yo no creo que va a dar cajita. Pues es como el farandulero, yo solo como ese. No, no, perdón, perdón. Nelfa o Arilady, ya sin abundar. Ustedes utilizan... Espérate, espérate, espérate. Ustedes utilizan... Ustedes utilizan algo que dice que la vida es resultados. Números y resultados. Entonces, números y resultados. Y si no vamos a resultados, no es porque Aris Lady sea menos o más. El resultado es que Nelfa, ¿dónde está? ¿Por dónde ha pasado? Claro. Los proyectos en los que ha estado. O sea, eso no significa que sea mejor. No, ella va más adelante. Exactamente. Yo soy de resultados. Está bien. Claro. Nelfa va más adelante. Estaba con el Pachá. O sea, es que... Antes Cachicha. Exacto. Es su programa allí en La Vega. Sí. Después pasa el Pachá. Después, Robertico la puso de relajo varios meses. Extremo también la metió de relajo. Y ahora, al final... ¿Extremo ya estuvo ahí? Claro, ella hizo un par de... Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Y excusame de nuevo. Tú pa... Dale, Nelfa. Nelfa, te quiero y te adoro mucho. No, pues ya no tengo una. Pero pasar... Ya hace la richa... Pasar por varios lugares no es trayectoria tampoco para tú tipificar de que es mejor. Bueno, pero ella pasó de relajo porque Robertico le prometió... Sí, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Que tú estás diciendo que ella estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo allá. O sea, sin embargo, Aris Lady estaba con el cocodrilo que tuvo una connotación... Ahora, una pregunta, Eduardo. Y está en directo al show ahora, fija. Una pregunta. ¿Cuál es más popular? Por lo tanto, desde el principio... Apenas comunicando, tengo dos años. Bueno, pero Nelfa duró cuatro años con el Pachá. Tampoco era que andaba de un día para otro. Pero escúchenme, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es más popular ahora mismo? Ahora mismo. Yo no me conozco. ¿Aris Lady o Nelfa? Bueno, yo no te... Yo te la respondo, Nelfa. Para mí, Aris Lady. Popular. Porque la tiene al lado. No, porque la tengo a dónde. ¿Al lado? No, no. Bueno, yo te puedo decir, Nelfa la quiero y la amo, pero a nivel de controversias, Aris Lady ha tenido controversias más grandes. Y esa es la popularidad. No, pero la gente la ha conocido más. Pero esa es la popularidad, ¿eh? Claro. O a ti te conocen a por qué tuvimos más anillos. Pero estamos hablando de quién ha sonado más, ¿no? Popularidad sonido. Y yo he sonado tanto, en serio. Claro. Y yo pensé que Nelfa más. Porque Nelfa... Nelfa. 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 Nelfa ha tenido muchísimos bochinches, por lo menos. Mi amor, por eso la gente pegatigada con el pacha le han entrado a esa muchacha, estando allá de sus compañeras. Sí. ¿Mucho? Ella es fingidora. Ella es fingidora. Es por eso, sí. ¿Cómo que fingidora? Claro, Aris Lady. ¿Tú estás segura que ella es tu amiga? Sí, somos amiguitas. Nelfa. 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 ¿Y con quién fue que Wilson se casó? Ay. Yo no conozco a la cuña. No conozco a la cuña. No, yo no la conozco. Yo te paso el acta de matrimonio, yo lo tengo. Es verdad, pero tú consigues mucho. Se ve bien. Ella le lleva nueve años a Wilson. ¿Nueve? Sí. ¿Y cómo que él no lo ha presentado? ¿Tiene 60, entonces? No. Wilson, un señor. Lo que pasa es que Wilson se conserva muy bien. Se ve muy bien. Yo no sé qué hace Wilson para ver si está bien. Para sus 47 años se ve bien. Aris, ¿qué dice de quienes trabajan en la farándula? ¿Con quién te identifica? ¿A quién te gusta su trabajo? Fuera de tus compañeras. A mí me encanta Jony. Jony estrella. Pero Jony no hace farándula. Farándula, farándula. Pero Jony, bueno, farándula, más o menos. A mí me gusta. Farándula. Es que la farándula es muy contaminada. O sea, la farándula no es como... Pero... No es una línea de yo decir, ay, admiro a fulano. No, porque la farándula no es eso. No, 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 no. No es que admira, sino que te gusta como el trabajo que hacen. Por ejemplo, podemos mencionar a mucha gente que trabaja en farándula. Está en los doños del 5, está Verónica. Podemos mencionar a Amelia. Podemos mencionar a Jelida, Paola Cristal, está haciendo farándula. Vitali está haciendo farándula. Estamos todas como en los míos. Carlos Brito. No, no son ningunas. Ay, yo quiero, quisiera, la admiro, no. Ningunas. Tú no le acuerdas ninguna. No, pero no tiene que ver con admiración, señores. No, no, la admiro. Yo, Verónica, Verónica es mi amiga. Trabajamos juntas un tiempo en directo al show. Ya después, a la mayoría la he visto así, ¿no? ¿Por qué Verónica se fue de directo al show? Fue público, lo sabe. Esto pasó. ¿Pero con quién? Ella fue una vaina al aire y ya lo dijo. Pero en algún momento, ¿a ti te ha molestado algo dentro de directo al show que tú has dicho, me voy de aquí? Ay, Wilson. Me voy de aquí, no aguanto. Wilson, que no deja hablar a nadie. Wilson, mi jefe. Ay, es tremendo. Pero, pero, o sea. Wilson se llena la boca de decir que él es que económicamente mejor le paga a sus colaboradores. Y aquí salió una noticia de Sandra diciendo que ella cobra mil dólares. ¿Tú cobras más o menos que Sandra? Eso me dolió. ¿Te dolió? Me dolió porque yo vengo, yo vengo, yo vengo empujando ese programa desde que, desde que empezó. No pude hacerle piquete porque en realidad hay que dársela a Sandra, señores. Sí, tiene sus números. O sea, es que Sandra tiene sus números. Y yo entendí que él está siendo estratégico. Tú sabes, mi sueldo no está mal, yo no me quejo. Porque es que yo he estado en otros proyectos y obviamente él me va a dar. ¿Ha trabajado de gratis? No, de gratis no. Pero, pero sí cubriendo prácticamente. Solo trabajando para, para, para gastar. Para, no, para tú exhibirte. Ok. ¿Qué programa de Santo Domingo ha tenido acercamiento contigo para una propuesta de trabajo? Ojo, ¿te han llamado? No. No. Estoy local. Ok. Quiero que el público hable con Aris Lady 809-338-1037. Este nuevo proyecto donde estás, el programa de la mañana, ¿cómo entras? Porque yo vi que tú cubriste una vacación de Claribel, fue. De Claribel. Entonces la sacaron y te dejaron. Ay, ay, ay. Yo estaba un poquito preocupada, pero no, no sacaron a Claribel. Ay, qué bueno. Claribel estaba de licencia médica. Entonces. Sí, porque Dios. Un abrazo a Claribel. Un abrazo a mi sobrino, a Diel. Ok, entonces la producción me llama para que yo le cubra. Tú sabes que ya yo más o menos había pasado por allá y perfecto, yo la cubrí. Pero venía una nueva temporada. Me jalaron y me dieron, Aris, por lo mismo que ya José explicó, me gustaría que te quedes formando parte de los talentos bases. Entonces yo dije, ah, pues perfecto. Ahí fue que hice el cambio. Y dije, bueno, me voy a quedar comunicando, voy a seguir ahí. ¿Y Claribel sigue? Y entre Claribel sigue. Lo que pasa es que Claribel está en un segmento que se llama Como en Casa Plus. Ok, ok. Dame llamada, Fernelli. Como en Casa Plus. Sí. ¿De gordito? No, es como el plus de Como en Casa. Ah, como de gordito. Hello. Buen día. Plus, mi amorida, plus. No te acuerdas. Adelante. Empezó yo acá, está bien. Buenas. Aris Lady. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al señor. Ay, qué bien. Miren, déjenme destacar algo de Aris Lady. Mira, es una persona afable, buena adicción. Sí. Esa niña, mira. Te gusta, te gusta, te gusta. Una pregunta, una pregunta. ¿De dónde tú llamas? ¿De dónde llamas? De aquí. Cállate. De tamboril. Oye. Ah, de visita. Sáquese a llamar. No, no, no. No, no, no. Déjalo que se exprese. Yo quería preguntarle a Aris Lady, si tiene novio. Ay. Y usted. Se le fue adelante, Eduardo. ¿Tiene su templo? No, no, tiene su templo. Yo no sé, el caso se pregunta que era el que tú tenías, yo no cosa pregunto. ¿Y por qué será que a la gente le gusta tanto preguntar eso? Bueno, pero tú tienes un templo que te da todo. No, no tengo mi pareja. Tienes tu templo que te da todo. ¿Tienes novio? Sí. ¿Qué le da todo? Te da todo el novio. Lo quería mantener así bajo perfil. Te da todo, ¿no? No, tú eras casada. No, no es casado jamás. No, tú eras casada. No, nunca. Ay, ya me hubiera dicho que tú estabas casada con un templo. Ya tú sabes. Ay. Hello. Buen día. Ajá. Hello, buenos días, chicos. Buenos días. ¿De dónde llamas? De Pensilvania. Dale. Tú. Hello. Aris Lady, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu norte? Porque te escucho hablando de que el bochinche, que la farándula, que eso es lo que da número. Pero si nos ponemos a ver una honey estrella, una national abogada, no necesariamente se basan en eso para llegar al éxito. Gracias. Claro. Mi norte es permanecer en la comunicación. Por eso, inclusive, dentro de mi grupo, soy de las un poquito más recogidas. Aunque, como les dije, lo que sale es lo que causa bochincho, lo que causa controversia. Mi norte es permanecer. Y entiendo que como hizo a lo foca en su momento, hizo su controversia, su revu, y ya se recogió. Entonces, cuando me toque. No, la sigue haciendo. Bueno, ya tú sabes, pero cuando me toque recogerme y que la gente pueda ver mi palabra con más peso, con más responsabilidad. Te vas a recoger, ¿eh? Entonces, ahí ya yo sigo. Porque tú tienes primero que captar la atención de la gente. Entonces, ya de ahí tú puedes decir, ah, y todo el mundo lo resposteja. Pero si tú acostumbras a la gente a hacer este tipo de escándalos, como lo ha hecho y por lo que la gente te está conociendo, es muy difícil que tardes ese mote. Sí, pero lo que pasa es que quien consume directo al show y consume a Aris Lady sabe que yo soy más que eso. Buen día. Ese pedacito que se repere. Buenos días. Llévala para la fórmula. Se cayó esa. 8-09-338-1037. Hablen con Aris Lady Jiménez de directo al show. Buen día. Buenos días. Hola, mi amor. Buen día. Oye, hubo en un momento ahí, cuando dijeron que este chico era feo. ¿Cuál? Carlos Martínez. Ah, Carlos. Carlos Martínez. Y luego, y ella dijo que no, que él tiene lo suyo. Y hubo lo que le dije, ¿y en qué no es feo? ¿Saben qué no es feo? Él tiene un buen corazón. Ay, sí. Gracias, mi amor. Porque, oye, esa amistad de ese hombre, él está ahí mil a mil con Yaeli. Ah, con Yaeli y a la fogón la soltó. ¿Cómo es? Ay, eso fue fuerte. Tú ves, eso nos salió en el corte. Sandra dijo, no, porque él es muy lindo por dentro. No, cada quien, ya uno chircha con eso, pero la gente tiene su belleza. Y al final... Él es exótico. Cada quien tiene su belleza, exterior e interior, pero cada quien tiene su vaina. Buen día. Sí, porque una gente linda, sin personalidad, no va pa' parte. Yo soy feo, pero estoy bueno. Hello. Buen día. Ay, no se ve tu un guapo. Hace días. Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta distinta. Dale. La pregunta que me hicieron, literalmente me hicieron, que sí ya tiene novio. Ajá. ¿Otra vez? Pero, sí, pero lo mío es especial porque yo soy... tú eres mi amor platón. Ay, pero y tú despierdas tanta pasión. Ay, para que tú veas ni yo sabía. Coño, pero ¿y qué es, Waldir? Pero ven acá. ¿Cómo que se le da? Claro, ¿cómo que? No sé, no sé. ¿De qué callejón tú llamas? Es una grasa. Se fue, se fue, se fue. ¿Y por qué tú me estás poniendo como denigrando a la gente que me enamora? No, yo no he dicho nada. ¿De qué callejón llamamos? ¿De qué callejón y el otro que de dónde era, Richard? Pero, ¿te mandan mucho alguien? Oye, llévate de mí. Ah, de que el novio tuyo va a ver. No, pero él sabe. ¿Él tiene tu usuario? Claro, tiene que manejar. No, no, jamás. No pensaba. Ni claves tampoco, no. Hello, Aris Leidy en vivo. Los tígeres desahóguense, que no le ven lo bien. Adelante. Guayayay, esa mami chula que está ahí. Guayayay, ¿tú la has visto ahí? Pero tengo que venir más a menudo. Claro. Oye, ella no está como en directo del show. Sí, sí, sí. Con las rugas y todo, y Wilson Suá. Sí. ¿Te gusta, te gusta? Wilson Suá. Ella está todo. Ella está del Loki. Ella está todo. Tú estás todo, tú estás tranquila, tú estás ahí. Buen día. ¿Qué haces ahí, Richard? ¿Qué haces ahí? Gracias. No, el Loki, a ti no te enamoran, eso es lo que te duele. Dinero de Guayayayayay, que enamoras cualquier palo con falda, mi amor. Hello. Luini, esa mujer está para robar y devolver después de vieja. Ay, Dios mío. ¿Y devolverla después de vieja? ¿Y por qué hay que devolverla? Quédate con ella. Hello. Buen día. Dime. Buen día. Pregunta para Richard. ¿Qué problema usted tiene conocido a él? Ay, no. No, mi amor, espérate. No, no, no. 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 No, 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 no. Y soy de Isitio, del Sibao. Yo soy de Mao. ¿Tú eres quizá el excepción? ¿Te costó? ¿Quitaste ahí? No. Yo siempre he hablado así. Dice que si a uno le agrada Mao, que lo mantenga limpio, dice la gente. Yo he ido a Mao y amo a Mao. Mao es bello, mi pueblo. Tú amas tu pueblo. Claro. ¿Tú amas a Mao? Sí. Claro, mi estrella. Sí. Claro. Todos amamos a Mao. No, yo no, no, yo no. Amamos a Mao. Amo yo. No, yo no, yo no. ¿Tú no amas a Mao? No. ¿Por qué no has ido? No. Porque no has ido, mi amor. Cierro los ojos cuando paso por ahí. Pero mira Mao. Pero va a chocar, more. No importa. Gracias, Alice Lady, por compartir con nosotros, por darnos esta mañana de chercha. Ay, sí. Vamos a ver qué se hace viral. Atención los muchachos, no saquen los cortes. No, todo está bajo para ti. Los cortes sanos, no los saquen. Saquen lo que son picantes. Y que para la próxima. Porque eso es lo que ya vendí. Línea Wilson Sue, Línea Wilson Sue. Para que la vean. Que venga con un vestido la próxima. Y me le da un abrazo a Wilson. Ay, gracias a usted. Que pronto te presente la cuñada. Mira, Wilson le mandó unos fuegos a este en estos días. Sí, que ya dira, que sé yo. Ay, que ya dira. Es que Richard dice de mí, pero él es picante también. Así, tranquilito. ¿Cuándo tú vas a ir para directo al show? No sé, Wilson. Voy contigo ese día, pero a patatras no va a salir al aire. Vamos a ir para allá con Richard. Porque le van a dar en ese programa. Gracias, Alice Lady. La Casa de las Primicias. La Fuente de la Fuente. El show de Wendy Corporal.